El consciente de que el Magda siempre le dara la victoria a Goku Y su destino es ser el secundario Al no poder más con su miseria Ego Vegeta se dirigió a la roca donde solía cantar ronitas ¡Malditos insectos! ¡Me humillaron! ¡Ya no queda esperanza! Luego, el insecto de Ego Vegeta se lanzó al vacío Después de ver como Freezer y Gohan Lo superan al mínimo esfuerzo Trasamos de sufrimiento Y de ser mantenido por su mujer Finalmente el príncipe de todos los Saiyajin encontraría la paz